Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traigo una idea genial para decorar tu hogar en navidad. Pesebres hechos con troncos de madera. Lo primero que necesitarás son troncos de diferentes tamaños y formas. Puedes conseguirlos en tu jardín o en un bosque cercano. Luego debes cortarlos en diferentes tamaños para crear la estructura del pesebre. Una vez tengas los troncos cortados, puedes comenzar a armar el pesebre. Utiliza clavos o pegamento para unir los troncos y crear la forma del pesebre. Recuerda dejar espacio para colocar las figuras del nacimiento. Ahora es momento de decorar el pesebre. Puedes agregar musgo, ramitas, piñas y cualquier otro elemento natural que desees. También puedes pintar los troncos para darles un toque más personalizado o dejarlos al natural. Finalmente coloca las figuras del nacimiento en el pesebre y listo. Tienes un hermoso adorno navideño hecho por ti mismo. Tienes un hermoso adorno navideño. Tienes un hermoso adorno navideño. Tienes un hermoso adorno con el interno navideño. Espero que este video haya sido de tu al lado y te animes a probar esta idea en casa. Gracias por llegar hasta aquí No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir Hasta la próxima